En los cielos, vestido en gloria y majestad Está el Cordero de Dios, coronado Rey Señor Con su sangre preciosa nos lavó, nos redimió Él nos hizo su pueblo que en Él ha de reinar Dadle honra, honor y gloria Cristo es digno, el Cordero ya venció Gloria, gloria, aleluya Cristo es digno, el Cordero ya venció Dadle honra, honor y gloria Cristo es digno, el Cordero ya venció Gloria, gloria, aleluya Cristo es digno, el Cordero ya venció Dios, gloria, aleluya Dios, gloria, aleluya Cristo es digno, el Cordero ya venció el Cordero ya venció. Gloria, gloria, aleluya, Cristo es digno, el Cordero ya venció. Cristo es digno, aleluya, Cristo es digno, el Cordero ya venció. Ya venció, ya venció. ¡Gracias!